Buenos días hermanos y bienvenido a este el canal donde hacemos las lecturas diarias de la Santa Misa a las 7 de la mañana y también el Cenáculo Familiar a las 7 y 30 de la noche. Comenzamos ayer a hacer las lecturas en inglés a las 7 y 30 de la mañana. Bienvenidos sean todos, gracias por suscribirse a este tu canal, el canal de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Madre Celestial. Lecturas para el día de hoy 2 de septiembre 2020. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, anteriormente pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones, como a cristianos todavía niños, les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar, pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando, porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no proceden ustedes de un modo meramente humano. En realidad, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Y a cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté. Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni de qué planta ni el que riega tiene importancia, sino sólo Dios, que es quien hace crecer, el que planta y el que riega trabajan para lo mismo. Si bien, cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al Salmo responsorial número 32, responderemos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo, el Señor atentamente mira a todos los hombres, todos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el lugar de su morada, observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones, todos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón, en Él hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús. Y Él, imponiéndole las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el Mesías. Al día siguiente, se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades. Pues para eso he sido enviado y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Y antes de comenzar la reflexión, invoquimos al Espíritu Santo para que sea Él quien dirija esta pequeña reflexión y no su hermano Efraín Rodríguez. Y lo haremos de la manera que lo hacemos en los cenáculos familiares. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Amén. Buenos días hermanos y hoy es... Mierda del Cuéx. Mierda del Cuéx. Se podrán imaginar, ¿por qué no hago el... Para que no me toquen el timbre de los vecinos de abajo. Vas a pensar que estoy loco, pero sí, lo estoy. ¿Y qué? Gracias hermanos una vez más por estar aquí. Todos los días fieles a estas lecturas y reflexión. En el día de hoy vemos como nuestro Pablo, que quien quiera ser misionero, realmente lea lo que Pablo escribió. Porque es realmente el caminito para hacer esa parte de misionar, de llevar esa parte verdadera, porque él la vivía. Es increíble, mire, acá todavía no hemos cambiado, acá es quien tú conozcas, una pala o como que dicen, puestos políticos. Y eso siempre ha existido desde antes y ahora. Pero Pablo asimismo les quiere aclarar a todos ellos. Miren, ustedes cuando llegamos no les podíamos decir las cosas que teníamos que decir porque estaban como nenes de leche. Había que empezar, recuerda que la mayoría de hechos empezaron a vivir, a conocer, a cambiar su religión prácticamente por algo nuevo. Pues Pablo era una persona muy inteligente y él iba, despertaba, pero dejaba a unas personas que realmente eran los que educaban, los que enseñaban la doctrina. Pero qué pasa que siempre nosotros nos quedamos como que, bueno, pero es que este es el que está aquí. Pablo está corriendo por todos lados. Entonces empieza a crear esas envidias entre unos y otros y Pablo la deja bien claro entre todos ellos. Ni somos de este, ni somos de aquel, somos de Cristo. Uno plantó la semilla, otro la ayudó a que fuera fortaleciéndose. Pero quien realmente que la hizo perecer espiritualmente es Dios. ¿Por qué? Porque yo no le puedo venir a hablar algo aquí a ustedes donde van a crecer en el espíritu de Efraín. Porque Efraín es nadie. El espíritu que ustedes van a crecer es en el espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Dios Altísimo, de nuestro Padre. A través de todo lo que hemos aprendido por Jesucristo, que es ese camino que así mismo Pablo lo enseña. Así mismo lo deja claro para que nosotros no nos vayamos por encima de nadie y que realmente vivamos en humildad. El Señor en el día de hoy, cuando va a la casa de Pedro, vemos el acto tan grande de humildad que él hace cuando vamos escuchando el final del Evangelio. Y a veces podrías leerlo y quedarte así como que está bien. Él dijo eso. No, él hace un gran acto de humildad porque él reconoce que para algo lo han mandado y se va a llevar el Evangelio a los demás lugares que no habían escuchado. De esa buena nueva, de este Evangelio, de esta vida, de dejarlo todo y seguir a Cristo. Es lo que hoy día casi me quieren decirlo en voz alta porque tengo miedo de hablar de Cristo y de nada. Si usted ve a alguien que no habla de Cristo, pues no es cristiano. Bueno, está confundido totalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de Cristo, tienes que hablar del Evangelio, tienes que hablar de cómo él nos ha dicho, cómo nos comportemos desde la A a la Z. A veces no hacemos. Cuando vemos que él entra, cura a la suegra. Mucha gente se ha hecho muchos chistes de muy mal gusto sobre este episodio, el diablo prácticamente. Pero viene cura a la suegra y vemos como los que estaban alrededor le traían más personas para que él los curaba. Con la que prácticamente los querían tirar por el peñasco porque el profeta en su mismo tierra. Entonces viene el cura a la suegra y entonces muchas personas dicen, no, este es el que es. Y empiezan a llegar así uno a uno. Pero vemos como él increpa a los demonios para que nadie sepa. Porque una de las cosas es que estaban tan ciegos y tan sordos en aquel entonces que no escuchaban ni a Jesús ni a los demonios. Porque si una persona maligiosa en aquel entonces dirá, espérate, este espíritu inmundo está diciendo, este es el Mesías. Pero estaban tan ciegos y querían estar por encima de todo y no vieron que tenían al Mesías frente a ellos. Igual como nosotros cuando estamos caminando día a día, es lo que Jesús nos dice. Dios dice, quien ayude a uno de estos mis pequeños, a mí me está ayudando. Quien le dé agua o comida, a mí me la está dando. Por eso nuestro Señor cuando viene a hablarnos de este nuevo vida, esta vida eterna, lo dice de una manera de que nosotros no podemos decir, ah, yo no sabía eso. Mi hermano, ahí no cualifica para decir que no sabía de eso. Gracias una vez más por estar escuchando las lecturas diarias de la Santa Misa con su hermano Efraín Rodríguez Ortiz. Invitándolos a suscribirse al canal de YouTube, lo pueden buscar bajo el nombre. Tienen que ponerlo completo porque es que hay un Efraín Rodríguez profeta y yo... Por eso le añadí el Ortiz, Efraín Rodríguez Ortiz, lo buscan ahí de esa manera. Se suscriben al canal, le dan la campanita, lo comparten con más personas y seguimos trabajando. Ayer, fin de mes, podemos decir que exactamente ese, perdón, ayer era primero, hoy es segundo, hace dos días. Podemos decir que sí, llegamos a la marca de un año y seis meses. Gracias a ustedes. Gracias una vez más, desde Junkers, New York, les habló Efraín Rodríguez Ortiz. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Y María Santísima los lleve al cielo. Amén. Nfu셨os. Amén.